Estos dos sujetos fueron capturados en el puente que de Barranca Bermeja conduce a la población de Yondó, Antioquia. Según la policía, tenían en su poder dos armas de fuego. Este sector del puente que limita con el municipio de Yondó, teníamos unas conductas que se venían presentando, ya la comunidad también nos estaba informando, en coordinación con nuestro ejército nacional, coordinamos unos planes de prevención, coordinación obviamente, y en el registro a personas logramos la captura de estos dos sujetos que importaban en su momento dos armas de fuego, revólver calibre 32. Según el oficial, estos dos sujetos tendrían antecedentes judiciales. Estas personas ya entrando en materia con Fiscalía General de la Nación, logramos obtener que registran anotaciones por el delito de homicidio. Investigan en cuántos hurtos estaría esta pareja involucrada e invitan las autoridades a los ciudadanos a tomar medidas preventivas. ¿Cuándo visitan esta zona? No tenemos el dato oficial, no sabemos de pronto las personas que fin tenían en estos momentos con esas armas de fuego, estamos, vuelvo y digo, en la profundización de la investigación, el caso a plena fue anoche, estamos ya pues reportando oficialmente esa situación. Bueno, el sitio es turístico, lo podemos disfrutar, obviamente la invitación es a ello, a que disfrutemos de estos sectores sanamente, porque también dentro de las conductas hay comportamientos ciudadanos que no corresponden, entonces allí también es el llamado y la invitación a la cultura, al respeto y al acatamiento de las normas. Esta detención se dio por colaboración de los ciudadanos quienes alertaron a la policía de la presencia de los dos sujetos armados.